A Yuselín y a Harold, bienvenidos, de Beat Music. Así es, Beat Music, un programa que va a estrenar el jueves a las 7 y media por más 23. Háblenos de qué es Beat Music para los que no han tenido la dichosa oportunidad de verlo. Bueno, Beat Music es un programa de música urbana, donde vamos a estar haciendo entrevistas con artistas, sobre eventos y todo este tipo de cosas. Está más o menos como aquí, pues. Sí, claro. Ah, bueno, pero sin quitar el trabajo ajeno. Ah, bueno. Bueno, ustedes en los suyos, nosotros en los nuestros. Claro. Pero es música urbana, más que nada. Bajo la producción de Lucho Espada. Ah, bajo la producción de Lucho Espada. Sí, claro, ese es un grande, un grande. Claro. Uno de los grandes. Entonces, yo que por ahí me la paso metida en las redes sociales, Yuselín estaba en concursos de belleza. Entonces, pasa del concurso de belleza ahorita a ser presentadora y usted que es como el rey en el Instagram de las parodias y las cosas. No, no, no. Yo por ahí he estado pendiente. Tienen vigilado. Yo estoy así, ¿ves? Con la lupita. No lo he bloqueado ya. ¿Tú ven y vienes entonces de un concurso? Bueno, empecé los concursos en el 2014, Miss Herrera. Y el último concurso que estuve fue en Miss Panamá. Estuve en primera finalista en Miss Panamá. ¿Te meterías de nuevo? No. Ah, ok. Ok. Entonces, siguiendo el otro tema aquí con Jaro, ¿por qué te dice que eres el rey de Instagram? Bueno, no el rey de Instagram. Además de la cara, por supuesto. Y el tamaño. Gracias, gracias. Y el tamaño. Bueno, no soy el rey de Instagram, pero he comenzado a hacer videos de hace menos de un año y ahí voy poco a poco. Poco a poco, videos son graciosos. Sí, son videos de risa. Bueno, entonces las redes sociales del programa para que estén pendientes cuando arrancan. Coméntenos todos estos detalles para estar pendientes. Oye, claro que sí. Bueno, me pueden seguir en mi Instagram como jpinto19 y de Beat Music como Beat Music TV en Instagram. Y bueno, a mí me pueden seguir como Harold Pesantes. Y vamos entonces a ver en Beat Music los jueves a las 7 y media. 7 y media. A las 7 y media por más 23 nuestro canal, hermano. Van a ver entonces todo lo que ocurre en lo que es el mundo de la música urbana, los videos, el porqué de las letras de las canciones. ¿Con qué viene especial este jueves que puedes entrar? Y de igual, bueno, eso es sorpresita. No, pero adelanta. Algo, algo, algo. Eso es sorpresa. Lo único que les puedo decir es que tienen repeticiones los viernes, sábados y domingos. Pero y el jueves a las 7 y media de la noche si sintonizamos Beat Music por más 23, ¿qué vamos a ver? Bueno, van a... Bueno, bueno, bueno. Lo primero que van a ver es un detrás de cámara de el video de Martin Mayore. ¡Ah! Exactamente la canción que está sonando, correcto. Exclusivo de Beat Music. Sí, y hay un artista invitado nuevo, un talento nacional que viene subiendo poco a poco y... Eso me gusta. Entonces van a resaltar también todo lo que se hace en música panameña. El panameño cada vez está viendo más lo suyo. Claro, está creciendo mucho más. Me encanta, me encanta. Chicos, entonces el jueves a las 7 y media de la noche todos ustedes tienen una cita a las 7 y media antes del purgatorio con Beat Music, con Juselyn y con Haron. Así es. Claro que sí, ya lo sabes. Entonces seguir pendientes a Beat Music que arranca esta nueva temporada.